¡Suscríbete! A mal tiempo, buena cara y eso haremos en este partido que comentaremos. De buena manera y con buen ambiente. Aquí estamos dos trovadores, Lama y González, para contárselo. Hoy tenemos partido de liga. Ojalá sea un encuentro interesante. Seguro que nos vamos a divertir hoy, Paco. Manolo, hoy no creo que veamos ni una sola entrada fuerte. Nadie quiere lesionarse en estos duelos. ¡El balón es suyo! ¡Buena entrada! ¡Ojito con ese pase! ¡Se les acaba la posición! ¡Close! ¡Se mete para adentro! ¡Y la salvó González! ¡Yo creo que todos cantábamos ya el gol! ¡Muy bien el portero! ¡Nos vamos a fijar muy atentamente su actuación y creo que va a merecer la pena! ¡Las estadísticas! ¡Espera Manolo que esto va a ser gol! ¡Balón para el portero! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Buena pelota al hueco! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Mete los puños! ¡Como resopla el entrenador tras ese fallo! ¡Normal! ¡No hay nada como ponerse por delante a las primeras de cambio! ¡Con espacio para el centro! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Arrancó pronto y hay bandera! ¡Morris! ¡Me comunican que ha habido penalti en otro estadio! ¡Vamos para allá! ¡Ha sido a favor del equipo local! ¡Y no ha entrado! ¡Y el balón le dio al larguero y salió fuera! ¡Muy mal a suerte! ¡Acaviesa líneas como un puñal! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Samba, samba, samba! ¡Venicio abre el marcador! ¡Ha sido un gran pase! ¡Vemos que su posición era legal! ¡Y cómo ha finalizado ese mano a mano! ¡Yo esperaba algo sutil! ¡Pero nada, nada! ¡Ha sido a lo bruto! ¡Chutazo que no revienta la red de milagro! ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡El centro puede ser una buena opción! ¡Y el bajón es para el portero! ¡Buena intervención! ¡Vail! ¡Se retrasa para tocar el cuero! ¡Qué bien mueve la pelota para abrir la defensa! ¡Centro con peligro al área! ¡Ocasión para empatar con el córner! ¡Balón en juego que saca al área! ¡Fuera! ¡Embistió con todas las ganas pero se va fuera! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Pierden la posesión y jugará el rival! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Con esa defensa me voy! ¡Hasta yo, Paco! ¡Se le acaba llevando el rival! ¡Ojo! ¡Progresa en el ataque! ¡Y esa puede ser buena! ¡Bloca el portero! ¡Y pierde la posesión! ¡Uy! ¡Balón que queda suelto! ¡Cama venga! ¡Balón, balón, 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 balón! ¡Con este gol, 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 aumenta la ventaja y ya ganan por dos! ¡Ah, no! ¡Veremos si ahora defienden esa ventaja o si deciden ir a por otro! Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. ¡Zapatazo que te crió y gol para su equipo! ¡No se puede hacer mejor! ¡Torcero en el marcador y en carril en el partido! ¡Robo de guante blanco el defensa! ¡Atención que quiere marcar! ¡Le pega puerta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hoy están que no perdonan una! ¡Están siendo muy superiores a su rival y el marcador es buena prueba de ello! ¡Hoy nadie puede hacerle sombra! Siento decirlo tan claro, pero vaya milonga de equipo estamos viendo. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pase con mucho peligro! ¡Centro la área! ¡Puén balón a la zona de peligro! ¡Chuta puerta! El guardameta no necesita esforzarse. El saque de esquina Valeria. Ahí va Agua. Menudo zapatazo. ¿Pero de qué le ha servido? Para tirar así es mejor buscar un pase. Casi amplían más aún su ventaja. En otra situación se lamentarían de este último fallo. Menos mal que van ganando cómodamente. Interesante jugada en solitario. Puede ser peligrosa. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores. Y se ha perdido por la línea de fondo. Y consigue detener el cabezazo. Qué buena parada. Y no era fácil mantener las manos firmes ahí. Paco no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Pierden el cuero una pena porque esto prometía. Antony sube por el carril. Prueba suerte. La podía dejar pasar ese valor. Excelente pasa el espacio. ¡Qué ocasión tan buena! ¡Qué parada del Cáncerbero! ¡Mete el pie y queda suelto! ¡Se da saque de puerta! ¡Y por fin verá esa amarilla que se había ganado a Pulso en la jugada anterior! ¡Bien pitado! ¡Aquí de impunidad, nada! ¡Se acabó la primera mitad! ¡Tobolista arranca la segunda mitad y tenemos muchas ganas de fútbol González! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Qué gran visión de juego! ¡Filtra la bola entre los defensas! ¡Muy bien! ¡Para don antológico! ¡No es habitual que un portero haga este tipo de milagros! ¡Ojo que el cuero queda suelto! ¡Segunda oportunidad! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Buen pase filtrado! ¡Qué bien y qué atenta ha estado la defensa para salvar los muebles! ¡Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades! ¡Ha dejado que siguiera el juego pero luego ha visto que la jugada no llevaba nada! ¡El árbitro está por contemporizar! ¡Y deja guardadas las tarjetas de momento! ¡Solo se ha llevado una advertencia verbal por esa jugada, Manolo! ¡Vamos! ¡Le toca perder unos metros de avance! ¡Esa jugada podría llevar peligro! ¡Espegin estreme! ¡Alto gol! ¡Alguien se ha levantado con el pie izquierdo! Pues viendo la repetición no hay dudas, ¡gol en propia puerta! ¡Seguro que estará lamentándose por ello! ¡Es una sensación horrible! ¡Pero bueno, son cosas del fútbol! ¡Ha marcado en su propia portería y ojito! ¡Porque este gol puede ser determinante! ¡Tremenda galopada y no parece que vaya a soltarla! ¡Ojito con ese pase! ¡Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida! ¡La loca! ¡Cambio táctico! ¡Veremos cómo le sale la jugada! ¡Sí, sí! ¡Se trata de una doble sustitución y por tanto veo posibilidades de que cambie el dibujo del equipo! ¡Muchas gracias Antonio! ¡Córner bien sacado! ¡No se ve tiene y sigue regateando! ¡Buscando el área enemiga! ¡Despega ese centro que podría generar peligro! ¡No lo ha tocado! ¡Se la ha quitado limpiamente! ¡No lo ha tocado! ¡Excelente pase al espacio! ¡Para eso está el portero, hombre! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Pase milimétrico despacio! ¡Despeja el centro con los puños! ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Pega en el larguero y el balón sigue en juego! ¡La recupera con una entrada limpia! ¡Sacarán desde el lateral! ¡Pelota al área! ¡Despeja arriba! ¡Balón a Córner! ¡Despeja el balón y será saque de esquina para el contrario! ¡Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta! ¡Buen acción evitando el peligro! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Vinicius! ¡Vinicius es quien centra! ¡Despeja en el centro para curarse en salud! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Siguen avanzando con la vista y apuestan la portería! ¡La contra pintaba bien pero terminó mal! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡Cuelga el balón! ¡Y la defensa de Camila! ¡Grosamente un balón! ¡Que ya se colaba en la portería! ¡Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial! ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! ¡Belinga! ¡Nadie consigue pararlo! ¡El jugador estaba en munición antirreglamentaria! ¿Y vosotros dos qué diríais? ¿Que lo era o que no? Porque yo en esta estoy con el árbitro que lo sepáis ¡Gracias, Antoñito! ¡Ferguson! ¡Tiene espacio para enviar el centro! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Ferguson! ¡Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra! ¡Atención al contragolpe! ¡El equipo rival se hace con la bola! ¡Y pone fin a la jugada! ¡Ojito con ese pase! ¡Arqueado! ¡Muy fácil para el portero ese centro! ¡Qué flojito iba! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Envío al área! ¡El balón pasa cerca del portero que lo bloquea! ¡Se está acercando con peligro! ¡Se acabó la ofensiva y ahora juega el rival! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí! ¡Pero anda que se ha pasado! ¡Se sacará a ver de la esquina! ¡Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido! ¡Como debe ser Manolo! ¡Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego! ¡Ojito que bloquea la pelota y se tira al suelo! ¡El encuentro concluye y el equipo local lo celebra! ¡Como loまりan! ¡Como lo representa! ¡Para que se OM ini y van a visitar! ¡Como lo sabe que la pelota no iba a pasar por ahí era la presa! ¡Halo que conozcan los chal responsible de valley! Gracias por ver el video.